Margarita Rosa se radicaliza y le agradece a Petro que no hubo muertos durante las marchas en su contra. La ex presentadora colombiana se pronunció en las redes sociales. Más de 400.000 ciudadanos salieron a las calles este domingo de abril para saltar su gol en contra del gobierno de Gustavo Petro. Las marchas fueron multitudinarias en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Barranquilla, entre otras ciudades. Pese a que los ciudadanos le reafirmaron que no están contentos con su mandato, el presidente de la república expresó que las manifestaciones fueron débiles en algunos territorios y señaló que buscan hacerle un golpe en Lando, por lo cual convocó nuevas movilizaciones para el primero de mayo. Las manifestaciones contra el gobierno fueron fuertes en su orden de Medellín, Bogotá y Bucaramanga. En las demás ciudades alcanzando 18 sitios fueron débiles. Hoy se expresaron en Libertad 1. Las fuerzas populares deben responder este primero de mayo, precisó. Las movilizaciones de igual manera provocaron numerosas reacciones por parte de varios simpatizantes del jefe de estado, quienes trataron de minimizarlas. Una de las primeras en pronunciarse sobre estas fue Margarita Rosa de Francisco. La famosa actriz Vallecau cana utilizó su cuenta personal de X para compartir su opinión sobre las manifestaciones de este domingo. Asimismo, aprovechó ese espacio digital y le agradeció a Petro porque no hubo ningún muerto durante las marchas. Mi nunca humilde opinión sobre las marchas. Los que casi eligen a Rodolfo Hernández suman casi la mitad de la población votante. No se han movido un milímetro. No quieren a Petro, punto. Ni antes ni ahora. Apuntó en un primer trino. Luego sentenció. En cuanto más logros consiga este gobierno, menos lo van a creer. No atiendo a nadie. Hasta luego. Democracia es lo que pasó hoy. Una marcha de la oposición. Sin muertos. Sin heridos. Y sin desaparecidos. Gracias, presidente. Margarita Rosa también había subido un video antes de las marchas en las que cuestionó. Además, el viernes pasado, publicó un hirónico trino donde decía que el presidente Petrov estaba buscando una candidatura en Colombia. Luego de que este anunciara que iba a brindar las respectivas garantías para que la gente protestara tranquilo. ¿Qué dijo Laura Sarabia? Otra de las que se pronunció rápidamente fue Laura Sarabia. No obstante, la actual directora del DAPRE compartió una contundente publicación y reconoció que las marchas fueron bastante discientes en todo el país, por lo que pidió a su gobierno tener mucha reflexión y autocrítica. La politóloga, mano derecha del jefe de estado cordobés, también destacó que a todos los colombianos que salieron a movilizarse en las calles de las principales ciudades, se les brindaron las respectivas garantías. Hoy debemos tener la grandeza de reconocer que muchas personas se movilizaron, que lo hicieron con todas las garantías y pudieron expresar su descontento. Esta es una semana que como gobierno debemos afrontar en reflexión y autocrítica, concluyó la joven. En unos videos que se hicieron virales en las distintas redes sociales se observa la cantidad de gente que se movilizó por la carrera séptima de Bogotá. Las imágenes muestras los ríos de ciudadanos que, caminando, arengando y cantando, llegaron hasta la Plaza Bolívar, donde se reunieron cerca de 180.000 personas.